Y esta cortina en este 8M nos introduce en lo que se viene ahora, con la cumpleanera y también conductora del programa, con Giselle Muñoz, que ya está en comunicación con nosotros. No sabemos de dónde, pero estamos seguros que es rodeado de mujeres. Giselle, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos compañeros. No estoy rodeada de mujeres, estoy rodeada de policías. Quiero contarles, Mepad. El operativo que están armando es, recién escuchaba lo que comentaba Mateo en las inmediaciones del Congreso, yo en este momento estoy en 9 de julio y Perón. Me paré acá para poder hablar tranquila. Y ahí ya veo, al menos 9 de esos camiones... ¿Se cortó? Opa. La Bullrich. Sí, le van a censurar a la compañera. Denunciamos desde estos micrófonos. No hay nadie porque no... No hay donde denunciar. De hecho, no hay donde denunciar nada. A partir de este momento, la noticia no existe, ni nadie no existe. El ENACOM no existe. C5N no existe. No. Eso es... Sáqueme, ya me dice. C5N, ahí ponga. Sáquemelo. A ver el rojo. Dame el rojo. Sí, sí, sí. No dice, ahí ponga... Ah, no, 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 no. Porque para cambiar de canal es el otro. Es el otro. Ahí está, uno. Ponga uno. Pongo el número uno y de ahí enter. Y enter. Ahí va. Ahí ponemos. La Nación más. La Nación más. Que nos hablen de los gobernadores, pero nos hablen de la Nación más. No, de C5N. Es la cara de culo de esa mujer, por favor. No está... Eh, sí. Primero reunión con gobernadores, un pacto de mayesta en chochos. El dólar 9,85 bajó 10 pesos con respecto ayer. Vamos con Gise. Sí, vamos. ¡Feliz cumpleaños, Gisele! Vamos de nuevo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias a los compañeros. Gracias, gracias por los saludos. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, yo les estaba contando a los policías. No sé si se escuchó algo. Sí, sí, que está lleno de camiones. De traslado de los móviles celulares, que se llama. Exacto. Que es un operativo muy grande. Es un operativo muy grande. Supongo que estarán acá cerca del Congreso para, llegado el momento, esperar indicaciones. Bueno, eso ya lo vimos igual también en el paro de la CGT, esta demostración de estos pasos que hacen. Esperemos que se queden ahí tranquilitos y quietitos. Va a ser una gran marcha la que vamos a hacer las mujeres en el día de hoy, con mucha expectativa por esto. Y, bueno, y también con muchas reflexiones en torno a lo que va a ser este día, en comparación a lo que fue el 8M del año pasado, donde estábamos divididas, los feminismos estaban divididos, donde no había quizás una agenda aglutinadora, algo que nos vuelva a convocar masivamente, para tratar de las organizaciones que están siempre, claramente la avanzada de este gobierno, que nos ha elegido como sus enemigas predilectas a las mujeres. Y, digo, estos nuevos discursos de derecha, de derecha renovada, de derecha narcocapitalista, que estamos viviendo en estos tiempos, nos pone a las mujeres como su principal enemigo, y eso les sirve, aglutina también, como decías en la editorial, aglutina a sus seguidores. Pero, bueno, acá estamos dispuestas a dar la lucha a la resistencia, y también preguntándonos si nosotras históricamente, en ese día internacional de la mujer trabajadora, lo que le exigimos son respuestas al Estado, políticas públicas concretas, que terminen con la violencia machista, que hagan algo en relación a la brecha de género, salarial, económica, con todas las demandas que siempre comentamos, si es posible pedirle eso al Estado que está ayudando hoy a Milay. Bueno, esa es una de las preguntas y reflexiones que seguramente van a estar vigentes, o directamente tenemos que pedir que se caiga efectivamente el gobierno de Milay, porque no le vamos a sacar ninguna mejora. De hecho, toda esta semana y desde que empezó, es una provocación constante hacia nosotras. Entonces, ¿qué le vamos a exigir? Por supuesto que las demandas van a estar, nuestra agenda histórica va a estar, vamos a salir a combatir todo lo que él dice, bueno, lo que dijo ahora que nos trató de asesinas, negando nuestro derecho a decidir sobre la maternidad, el aborto. Bueno, que por ahora es todo bomba de humo, ¿no? Todos los discursos que le sirven para seguir reafirmando su carácter de derecha, represivo, antipopular y antifeminista. Así que, bueno, entiendo también que va a ser una gran marcha, todas las centrales de trabajadoras van a estar unidas, eso es muy importante porque nuestras demandas, además de reivindicarnos como mujeres, como mujeres trabajadoras. Eso siempre tiene que estar sobre la agenda y que nadie nos quiera hacer creer lo contrario, estamos acá porque somos trabajadoras, con remuneración o sin remuneración, seguir peleando por el reconocimiento de las tareas de cuidado, así que esa agenda va a estar muy fuerte y va a ser muy masiva, sin duda. Muy bien. Bueno, ¿al Congreso llegaste? ¿Ya no? No, no, ahora estoy llegando a encontrarme con compañeras porque nadie puede llegar solo al Congreso. En mi caso voy a marchar con ATE. Ah, bien. Y bueno, la convocatoria es a las 4, así que a las 4 yo calculo estar por el Congreso y si hay algún ratito o 4 y media puedo salir de nuevo, quizás con algún testimonio. Dale, sí, 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 sí. O algo así que ahora estamos con la previa. Sí, porque yo te podría decir que es el único medio que está cubriendo la marcha. Claro, somos únicos medios. Cualquier radio que vos pongas en este momento están hablando de otra cosa y los medios televisivos, ninguno. El único que abordó el tema de la mujer fue IP Noticias, que no, imagínate lo rápido que pasaron las noticias, no pude leer ni el cronograma. Claro. Y pegado a eso mostraron la marcha que hubo a favor, no a favor, sino pidiendo por las secuestradas por jamás. O sea, eso es lo que pasaba en IP Noticias. Pegadito a la convocatoria del 8M. Pegadito a la convocatoria del 8M y de ahí con testimonio, todo. Sí, sí, convocatoria, entrevista. Una convocatoria tremenda. Claro. Bueno, eso creo que... Bueno, gracias, como fuera rebelde de Javier Rebelde, por estar hablando del tema y creo que es parte de esto que decía hace un rato. Claramente somos las enemigas de este gobierno y los medios de comunicación también están atemorizados por, bueno, con esto de la pauta, cosas que estamos empezando a observar y que él hace dos días haya hablado nuevamente del movimiento feminista, también es seleccionador. Pero bueno, me entristece un poco porque medios que se dicen compañeros que entienden la lucha, finalmente parece que era todo algo bastante lavado y licuado, digamos, siempre terminamos siendo nosotros. Nosotros ponemos el cuerpo en todo, bueno, ahora necesitamos el acompañamiento, pues realmente lo de hoy, realmente... siempre firme junto al pueblo, también en un cumpleaños, ¿no? Hablando de los gobernadores y de por qué no va a Puyaro... Porque a veces, ¿viste? No pude. Y este material, si lo tengo yo, lo tienen todas las redacciones de la televisión, como para empezar a analizar, aunque no espobiliarlo. Claro. Pero, por ejemplo, pueden decir, ¿no? Sacar un poco de debate respecto a frases importantes del documento, como La Libertad es Nuestra, y no de los mercados ni de los gobiernos... Sí, pero por lo que pasa es que se meten con Mila y... Claro, claro, yo soy un boludo. O basta de genocidio en la Franja de Gaza, Palestina Libre, Haití Libre, República del Congo Libre, o Almapu Libre, todo eso que figura en el documento, que ya es de dominio público, si tenés un celular o una computadora, es un material de algo que está por suceder, es algo interesante para desarrollar, y no lo están haciendo, ¿no? Eligen no hacerlo. No, no. Eligen no hacerlo, tal cual. Y bajarnos también el precio, pero creo que eso va a desbordar innecesariamente para tener que hacer algo en transmisión. Esperemos que no sean con escenas de represión, pero va a ser muy masivo. Tenemos mucha fe y mucha organización en que esto así lo sea. Así es. Y bueno, y también Adorni salió a decir que nos iba a descontar, bueno, que nos descuente lo que quiera, nosotros nos vamos a caer en esas amenazas, como yo también lo he visto en el paro de la CGT. No, aparte es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, y se hace el paro. En el mundo está pasando cosas. El paro es internacional. Pero bueno, esto es lo que hablamos cuando los medios no cubren y eligen no tocar un tema. Otros años uno recuerda, quizás no inmediatamente el año pasado, pero digo que en los medios sí se hablaba de que en todo el mundo había paro y que acá en la Argentina también las mujeres paraban. Ahora ya no, ni eso, ¿no? Ni eso. Y está Mireille mientras tanto diciendo, ¿no? Habló ayer con Trebuch, no solo se metía con las mujeres, sino con el trabajo que afecta mucho a toda la sociedad y a las mujeres fundamentalmente por ser mayoría, que dice, todo lo que podamos privatizar, lo vamos a privatizar. Bien. Lo dijo. Muy ruedoso. Lo dijo. Así de una. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y nuestro movimiento es profundamente anti-libre mercado y estatista porque nosotras necesariamente sabemos que el libre mercado es el que reproduce y genera estas desigualdades que denunciamos históricamente. Entonces necesitamos un Estado presente. Bueno, nada de eso tiene que ver con la propuesta de Mireille. Claro. Entonces, bueno, por eso yo creo que va a ser tan importante en el día de hoy. Y tenemos nuestro propio, al pacto de mayo le oponemos al pacto de marzo. Si tengo un ratito le leo los 10 puntos. Vamos. Que van a plantear hoy. Es cortito igual. Dale. El punto número uno es por el plato de comida en cada mesa. La pobreza es violencia y afecta especialmente a las mujeres. Punto dos. Decimos basta de violencia machista. Mientras el gobierno nacional la niega, tenemos un homicidio cada 29 horas. Tres. Defender nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Saquen la motosierra de nuestros derechos. Punto cuatro. Las jubilaciones de ama de casa no se tocan. El trabajo de miles de mujeres argentinas en sus casas fue reconocido por estas medidas. Punto cinco. O por belleza es digna. Mi ley licúa las jubilaciones y pensiones mientras que aumenta brutalmente los alimentos, los medicamentos y las prepagan. Saquen la motosierra de nuestras viejas y de nuestros viejos. Seis. Defender el derecho a la vivienda. Siete. Defender la educación pública, la ciencia y la cultura. Ocho. La salud es un derecho, no un privilegio y tampoco un negocio. Nueve. Defender nuestra soberanía. Defender un país donde la riqueza del suelo beneficia a todos sus habitantes y carmen manos extranjeras. Y diez. Un Estado comprometido con la defensa de lo público y no un Estado que destruya todo para buscar opciones privatizadoras. Todos esos puntos que planteamos en este pacto de marzo claramente son contrarios o opuestos y en resistencia a lo que nos propone mi ley. Y ponen tela de juicio, ¿no? ¿Ese es lo que los asusta? El modelo, pero claro. Todo. Todo. Bueno, lo veníamos diciendo en campaña, pero lo más doloroso es que muchas compañeras, que probablemente hayan estado en marchas del 8M y que hoy van a estar acá. No lo veían posible, no lo creían posible, pero bueno, nunca es tarde, siempre es tiempo de volver a juntarnos y abrazar al que se confundió, a la que se confundió y unirnos a la que se confundió. Muy bien. Muy bien. Excelente. Giselle, ¿te parece que hablemos en un ratito? A ver cómo viene todo. Claro, dale, dale, me avisan y salimos de nuevo. Dale, buenísimo. Que tengan una jornada espectacular, compañera. Gracias, abrazo compañeros, buen programa. Gracias. Ahí pasaba Giselle Muñoz desde el Congreso, llegando al Congreso, se va a juntar con la columna de ATE, hay muchas columnas que se concentran en distintos...